Qué tan importante es la sanidad aquí en México para un partido, vimos lo que pasó con Bush, cuando recién llegó Bush, no quiso vacunar y se le murieron 300 animales y aquí el señor Germán nos extendió a Jenny y a Bush y tuvieron una temporada en que ganaron el 93% de ganadas. Sí, fue una buena temporada porque Bush siempre estuvo muy renuente a hacer un manejo de sus gallos, sobre todo con los calendarios de vacunación porque no estaba habituado aquí. Él venía de una zona donde no tenía problemas y al llegar a la zona nueva que fue de Guadalajara tuvo un montón de problemas y se le murieron cerca de 350 animales y tuvo que ceder con eso. Pero sí fue un proceso duro para él porque le tocó entender de la forma difícil, entonces yo tuve la fortuna de llegar con él y sacarlo adelante. Después de eso tuve una temporada formidable, o sea, prácticamente fue impensible. Bueno, en este procedimiento se fue contra Pará y contra todos los partidos de Trumán. No, Pará, Cázares, por mencionar algunos, o sea, sí fue imparable en esos días. Entre ellos ya estábamos subiendo los cálculos y ganó 93 peleas y 100 peleas, el 90% ganaba en ese tiempo. Entonces sí, sí fue, pero sí fue duro para él porque incluso él tenía mucha comunicación con otros creadores en Estados Unidos en esa comunicación. Hablaba con Dean todos los días, hablaba con Jim Brown todos los días y él le preguntaba, ¿qué te dice el veterinario? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y qué van a hacer? O sea, y él reportaba todo el proceso que seguimos y afortunadamente se paró. Y para mí, pues fue un éxito más en la carrera. Claro. Porque en Estados Unidos cuando no se vacuna nada, ¿verdad? Por las celadas y la hierba que hay. Bueno, en realidad sí se vacuna, pero no en el área de los galleros. O sea, Estados Unidos tiene una gran población avícola y sí tienen calendarios de vacunación, por esto que las vacunas de mayor calidad que tenemos aquí en México son hechas en Estados Unidos. Entonces, si existen allá es por alguna razón. Lo que pasa es que sí, el gallero, su manejo es más rústico. Entre menos manejo tenga el gallo, se supone que es más resistente, es más fuerte, porque lo dejas al estado natural. O sea, el más fuerte y el más sano es el que sobrevive. Yo veo esos gallos que, creyendo que tienen líneas que son, que los han visto peleadas hace cuatro horas en el gas y que no corren. Y vienen para acá y se enferman y corren gallos. Sí, hubo una anécdota en el país que va a bajar hace mucho, voy a comentar algo que pasó. Yo en ese entonces no atendía a Ciendarréa, es otro de los que atendí. Y hubo una pelea en la que el gallo de Ciendarréa ganó de entrada la pelea. Y se van a las cortes, el otro ya, el gallo ya moviéndose, y empieza a dar cola el de Ciendarréa. Y tres veces da cola y le fallan la pelea y la pierna. Entonces, Bombón saca el gallo y empieza a decir que el gallo estaba atapado. Y a mí me entró la duda y como le tenía confianza a Luis y a Gustavo, les dije que si me permitían revisar el gallo. Y sí, me dejaron revisarlo, el gallo no tenía más que una cortada en la pechuga. Entonces les volví a hacer la pregunta si me dejaban mandarlo analizado al laboratorio. Y resulta que el gallo tenía leucosis. La leucosis es una enfermedad muy dura en los gallos y se transmite vía genética. Cuando nosotros abrimos ese gallo en el laboratorio, tenía el hígado lleno de tumores. Entonces, fue muy duro porque el gallo no corrió porque le había faltado un castor finura. El gallo estaba con una enfermedad crónica. Pero era tan fuerte el gallo con tanta casta que jamás dio señas de estar enfermo. Hasta el momento que lo cortaron. Un poquito o en ese momento el gallo se sintió mal y ya no quiso pelear. No es que corriera o que parara bolilla como vemos los que se dicen oídos. Ese nada más dio cola. Ya no quiso pelear. ¿Qué porcentaje de las peladas de aquí que corren 100 gallos? ¿Qué porcentaje crees que son por gallos corrientes o por gallos enfermos? Híjole, sería difícil. Pero sí hay un gran porcentaje de gallos que en la actualidad vienen de criadores muy reconocidos y que aquí no dan el rendimiento. Pero no dan el rendimiento porque nosotros no les damos lo necesario. A veces no les damos el tiempo de aclimatación. No los tenemos en un lugar adecuado. O sea, la mayoría de galleros tienen galleras improvisadas. No están totalmente adecuadas para el gallo. Entonces esos también son factores que en un momento dado llegan a afectar el rendimiento del gallo. Y hay gallos que de estar peleando se paran. Y no es que les falte finura o que no sirvan. Simplemente que el gallo por alguna razón no se siente bien y no quiere pelear. Y esa enfermedad que tenía Don Luis, ¿cómo la curó? Con el pie de cría. O sea, vimos atrás esa línea. Y como se transmite vía genética, se eliminó esa familia. Entonces vino toda la familia completa. Sí. Ahí va a ser. Ahí sería muy difícil porque como la leucuese se transmite vía genética, no sabemos en qué porcentaje está afectada la progenia. O sea, en este caso los hijos. Entonces es preferible mejor eliminar la familia. Eso viene desde la genética. No, no desde el día genético. No, de cosas fueras.